Hola amigos de Aguacatejas Canarias, vamos con otro vídeo y vamos a ver en este vídeo, ya hice un vídeo hace tiempo pero vamos a hablar un poquito de esto porque también son vídeos que han tenido más visitas y son preguntas que me suelen dejar en los comentarios, vamos entonces a ir respondiendo también esas preguntas y le podemos poner otros títulos para encontrar los vídeos. ¿Cuánto tiempo tarda en dar fruto un árbol de aguacate? Gente que está empezando, personas que están empezando en esto del aguacate, vamos entonces a hablar un poquito de esto y vamos a ver si, depende porque no es lo mismo, vamos a ir viendo esto, no es lo mismo, ahí estamos viendo ahí unas imágenes de unos frutos de aguacate. ¿Cuánto tiempo tarda en dar frutos de aguacate? Si compramos una planta en vivero ya injertada, démonos cuenta de que esa planta mínimo ya tiene un año, eso lo vamos a ver ahora un poquito más detalladamente. O si sembramos la semilla de una semilla, hay variedades en Sudamérica que no hace falta injertarlas porque ya son variedades, no son variedades que nosotros tenemos aquí en España, son otros tipos de variedades que no hace falta injertarlas porque esos aguacates son buenos productores y tienen buen sabor. Algunas variedades, incluso de Cuba me han hablado, desconozco porque no he estado ahí, no lo sé, pero por comentarios que me han dejado y algunas informaciones, incluso por aquí por internet, variedades, incluso aguacates, pero muy grandes, ¿vale? Muy grandes y que son buenos de sabor, me han dicho y todo esto. Pero bueno, vamos a hablar de lo que yo conozco aquí en España y vamos a responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en dar fruto un árbol de aguacate? Pero antes, como siempre, de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, a la gente que deja su comentario, dejadme vuestro comentario, si queréis que os salude, lo ponéis por aquí. Dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, también podéis uniros al canal, hay un botón que por un módico precio, una manera de ayudar, es como invitarme a un café y os podéis unir al canal y como no, también decir los dos videocursos que tengo a la venta para quien esté interesado, si quieres aprender de esto, del cultivo del aguacate, sobre la nutrición del aguacate, sobre cómo, qué tipo de abono hay que ponerle, cada cuánto tiempo, qué cantidad, qué abono poner en floración, qué abono poner en llenado de fruto, qué abono poner en planta joven, todas estas cosas las vemos en el curso Nutrición del Aguacate. Quien esté interesado, me habla al WhatsApp, tengo otro videocurso también, que es de, como para que aprendas a hacer un análisis de hoja con tus propios ojos, cuando la planta está baja del nitrógeno, del fósforo, del potasio, todo esto. Quien esté interesado, me habla al WhatsApp para el tema de los videocursos, no serían de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, vamos con el vídeo. Si sembramos una semilla como las que estamos viendo ahora, démonos cuenta de que esa semilla a que tenemos una planta, como vamos a ver ahora en la imagen, en la imagen después de esta. Una semilla, todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero mucha gente que me está escuchando ha visto alguna planta en un vivero de aguacate, estamos hablando de aguacate, una planta en un vivero de aguacate ya injertada. Normalmente estamos hablando aquí de plantaciones, pues de gente que tiene fincas, normalmente sabemos que el aguacate más cultivado en el mundo para exportación es el aguacate haz, entonces vamos a poner el ejemplo de un aguacate haz, pero puede ser un aguacate fuerte, un aguacate zutano, aguacate bacon, aguacate red, todas esas variedades son las más sembradas en España. Entonces, amigos, de plantar una semilla a que tenemos una planta de vivero ya injertada es casi un año, puede ser un poquito menos, en un vivero crece más rápido, las temperaturas se le suele poner malla de vivero, que eso aguanta la temperatura, con humedad la planta se desarrolla más rápido, si le ponemos enraizantes, le ponemos biostimulación, todas estas cosas, podemos tener plantas injertadas en menos de un año, ¿vale? Para ya sacar las plantas, como estamos viendo ahora, plantas de este tamaño en menos de un año, nueve, diez meses, plantas de este tamaño, en condiciones buenas, para llevar a campo ya, para llevar a tu finca a sembrarla, ¿vale? Entonces, digamos que ahí estamos un año, ¿vale? Si nosotros tenemos, o un poquito menos, si nosotros compramos esta planta y la sembramos en nuestro campo, la planta, incluso al siguiente año, puede florecer y puede dar fruto, pero nosotros debemos de quitar esos frutos. Hay gente que le gusta, que prefiere quitar la flor. Voy a grabar un vídeo sobre esto, porque esto depende un poco del agricultor, pero eso es tema de otro vídeo. Si quitan la fruta, quitan la flor. Yo soy mucho más partidario de quitar el fruto, no la flor. Pero bueno, tenemos que quitar entonces la flor o el fruto. Yo diría mejor el fruto. Quitamos el fruto porque si ese fruto en esa rama, al siguiente año, que la planta tendría dos años de sembrada en semilla, esa rama se va a partir. Entonces, normalmente nosotros, una planta de aguacate te va a producir, vamos a dejarle la fruta al tercer, cuarto año. Si la compras en vivero, que ya es una planta que ya está injertada y tiene un poquito, ya es un arbolito de vivero, como estos que estamos viendo en bolsa de vivero, injertada a los tres años, con buen cuidado, a los tres años ya debe de ser un arbolito que usted, que me está escuchando, puede dejarle los frutos de aguacate porque ya es un árbol con un tamaño considerable. O sea, las frutas no van a romper las ramas porque ya es un arbolito que tiene, sus ramas tienen fuerza para sostener esos frutos. Entonces, normalmente, para responder a la pregunta, de tres a cuatro años cuidando la planta bien, en condiciones buenas, con un cuidado, digamos, más o menos normal, en una buena tierra, bueno, una tierra medianamente buena, porque no todas las tierras son ideales, pero ya hemos hablado en este canal también de cómo ir mejorando la tierra, cómo ir mejorando la microbiología y cómo y cómo esto te va a ayudar muchísimo también en tu cultivo de aguacate. Pero a la pregunta, de tres a cuatro años, vamos a ponerle cuatro años de una semilla, vale, y puede ser un poco menos en climas más tropicales, puede ser un poco menos en climas más tropicales, que no tengan las estaciones marcadas, puede ser incluso un poco menos, pero aquí en España normalmente va a hacer eso, de tres a cuatro años con un buen cuidado, con un cuidado, digamos, adecuado, no tampoco bueno, sino los cuidados adecuados que lleva una planta de aguacate. Si la sembramos de semilla para después nosotros injertar y eso, vamos a ponerle cuatro años, puede ser quizás un poquito menos, si le damos biostimulación, si la tierra es mejor, todas esas cosas influyen, si la tierra está baja en materia orgánica, es tierra arenosa, todo esto, pues la cosa va a ir más lenta, si la tierra es una tierra franca, o sea, tiene buena relación de arena, limo, arcilla, tiene la materia orgánica, vamos a decir, una buena tierra, tiene la materia orgánica alta, obviamente la planta se va a desarrollar muchísimo más rápido, vale, entonces dependen de esos parámetros, pero para decir algo general, pues, y responder a esta pregunta, sería, vamos a ponerle un promedio de tres a cuatro años, cuatro años, que puede ser un poquito menos, si tenemos las condiciones más favorables, sembrada de semilla, y si la compramos de vivero, que ya es una planta, que tiene un tamaño, y ya está injertada, pues vamos a ponerle unos tres años, de poderle dejar la fruta, lo que estaba diciendo, y con esto ya termino amigos, la planta te puede, antes, seguramente antes, o al año siguiente, vamos a ponerle de una planta comprada en un vivero, esa planta te va a florecer, y te puede dar algunos frutos al siguiente año, pero eso se lo debes de sacar, porque ese fruto puede, con el peso de ese fruto, y total, es para tener dos o tres aguacates, que es lo que te va a dar esas pequeñas flores, pueden desgarrar, romper la rama de tu árbol de aguacate, entonces, espérate, quítale la fruta, que lo único que le estabas quitando, son tres, cuatro aguacates, que es lo que te va a echar, espérate al siguiente año, o incluso al otro, y ahí ya va a ser un arbolito, más grande, con sus ramas más fuertes, y ahí ya sí le puede empezar a dejar sus frutos de aguacate, bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo, que haya respondido a su pregunta, y un saludo, y suscríbanse al canal, y compartan los vídeos.